Ya desde su título, es tentadora como mínimo, llamativo, porno para principiantes es la película, se estrenó el jueves pasado y tiene una premisa bastante singular, pero primero escuchemos la nota que hizo Vicky. Cómo no. Culpe de ustedes, Víctor Medina, lo estoy arrastrando desde hace un tiempo por una película porno que dirigió la ya hace unos 30 años. La película está situada en los 80's, en Montevideo. Mi personaje es Víctor, que es un joven cineasta que se está por casar y tiene la oportunidad de dirigir una película. Lo que él no sabe es que es una película porno. Y se termina enamorando de la protagonista, que es una actriz porno brasilera, que la interpreta Carolina Manica. Y, bueno, él se está por casar, entonces ahí hay todo un triángulo amoroso complicado. Gente, ¿por quién lo firmaste? Era un bautismo, ya habían cojado antes. ¿En serio vas a dirigir? Sí. ¿Viste que se te iba a dar? Esto es una porno. Perdón, ¿quién de los dos es el nuevo director? Yo. Aníbal es un aficionado al cine porno, ¿no? Es fanático. Tiene un videoclub, de hecho. Tiene o trabaja en un videoclub donde tiene un montón de películas porno. Y entonces está a punto de cumplir su día, que es filmar por primera vez una peli así. La limusina del vicio, del 77, y vestida para mamar, del 81. Vestido, mamá. Elsa. ¿Cómo anda? ¿Cómo llega a Tus Manos el proyecto? Porque, bueno, tiene un título ganchero, como dicen, ¿no? La verdad es que desde el principio, cuando lo conocí a Cali, que es el director, y me presentó el guión, inmediatamente me gustó. Me gustó sobre todo la idea de la película y el mundo de Montevideo en los 80, me parecía muy interesante eso. Me gustó mucho, y sí, es verdad que hay todo un prejuicio y un tabú con eso, y más en los años 80, que es donde está situada esta historia. Entonces hace que todo sea más incómodo también. Y justamente es divertido eso, la incomodidad que genera esta palabra, este género, y todo lo que hay alrededor. Digamos, el elenco, como decís, creo que es el fuerte y el guión de la peli. Y también hay algo de cierto humor uruguayo que me gusta mucho y que me siento muy cómodo en eso. Tu papá me trata como si fuera un cadete. Sos un cadete. Nosotros no somos esa clase de personas. Nosotros no nos animos a andar en nuestro sueño. Nosotros podemos hacer una película mejor, Víctor. Hacer cine. Si vos tuvieras que darle consejos, instrucciones, algo, a un principiante, a un chico, un primo, un hermano, quiero saber qué es el porno, qué consejo le das. Bueno, ahora con internet es tan fácil. Que pongan en el buscador qué le interesa, cuáles son sus fetiches o gustos, y va a aparecer muy fácilmente todo. Ese es mi consejo. Antes era mucho más difícil todo esto, ¿viste? ¿En los 80? Claro. Ahora está más a la mano, así que sí, sí, pasen y vean. Yo me caso la semana que viene, así que lamentablemente no voy a poder. Esto es lo que vas a cobrar. Si terminas, antes del fin de semana tenés un bombón. ¿Qué cuento? ¿Quién? La película. Vamos a hacer... ¡Pornostain! Ahí nos veíamos a Martín Pirojansky y Nicolás Furtado, que creo, nosotras medio que nos lo adueñamos, pero es uruguayo. Claro, es verdad, es verdad. Aunque está trabajando... En este gran marginal se ha hecho medio argentino, ¿no? Un argentinazo. Un poco nos lo adueñamos. Viste que nosotros hacemos eso, por eso no sé si los uruguayos nos quieren tanto, pero nos adueñamos un poco de algunos actores. Nicolás Furtado es uno de ellos, hace rato que está trabajando en nuestro país, pero está bueno que en esta peli vuelve en Uruguay, está ambientada en los 80, lo cual le suma. Y la verdad, el personaje de Nicolás Furtado está muy bien, que trabaja en este videoclub y que el disparador de la película, que tal vez ellos no lo han comentado, es que el personaje de Martín Pirojansky se está por casar, no tiene un mango, su suegro es un poco acaparador, entonces todo el tiempo está tratando de hacer feliz a su hija y hacerlo sentir medio un pavote a él, entonces él quiere vender. ¿Cómo compensar ese rol? Él quiere vender su cámara con la que él siempre quiso filmar y hacer películas para pagar, aunque sea algo de esa boda. Parte de la fiesta, pobrecito. Pero bueno, su amigo, el que trabaja en el videoclub, le acerca esta propuesta de finalmente poder hacer una película y una vez que él se embarca en este proyecto, se da cuenta de que es una película pornográfica. Así que, obviamente es una película con mucho humor, con humor que te va a incomodar por momentos, definitivamente, porque te muestra el detrás de escena de cómo se hace una película porno, en definitiva, y muy bien actuada por estos actores. Bueno, que a Pirojansky lo tenemos también ya desde el corazoncito, desde aquel Magazine for Five que era un chiquitín y que ahí comenzaron una gran carrera muchos de todos ellos. Muchos. 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 Toda esa generación está muy... Sí, impresionante. Y muy vinculada con lo que es el teatro off, con lo que es el cine, con lo que es esta cuestión un poco más profunda de lo artístico. Sí, y con un humor también bastante peculiar. Particular, absolutamente. Y con una generación que surfea el humor de otra forma, tal vez a otra generación. Y en este caso un elenco bastante variado desde las nacionalidades, decíamos Nico Furtado, uruguayo, Martín Pirojansky, argentino. Y ella es brasilera, ¿no? Ella es brasilera, está también Daniel Araos haciendo ahí un personaje, el director es uruguayo, así que por eso la excusa de contar un poco esta historia. La peli ya se estrenó el jueves pasado, así que están invitados todos a verla que está en los cines. Muy bien, muchísimas gracias, ¿eh, Marian? Ahora sí, ya la vimos a...